Hola, hola mi gente, ya estamos de nuevo con el Death Jam La tercera parte del nuevo raid del barrio Vamos a continuar con el modo historia donde nos quedamos desde ayer A ver que tanto le avanzamos hoy Voy apenas el 28%, voy a aventar como 5 pedazos yo creo Ah, esa rola me encanta Ah, que hay que venir a darle cañita a los lugares estos de mi buen juego A ver que tal me va Ah, me quería sorprenderle muchachos, tomala Ya le echato la nariz ahí, seguro Ah Me agarró este ojo detrás de él Pero bueno, la lógica es del juego Eh, lo estoy golpeando yo primero Ah, no me agarró, no, él la repitió Está poniendo agudo el muchacho, eh Por allá Con agresivo yo también puedo Ah 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 Se ve un poco grande la pantalla Ah 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 A ver si ahí se ve un poco más completo Ah 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 Es que no se nota lo de arriba Ah 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 A ver, es con el buen Baxter, uno contra uno, se ve un poquito más. Es bastante áquil, eh. No, 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 no. ¡Ajá! Siento buena, camarada, eh. ¡Ajá! 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 Vamos a darle carne a la razón. ¡Oh, rayos! No crees que lo levantara tan fácilmente Oh maná, un estado quieto y hasta luego ¡Eh! Si y son las locas eh Eso me recuerda al personaje de mi videojuegue, de videojuegue dos mil, de series animadas Sería con un pequeño dragoncito Pero no recuerdo cómo se mueva el otro Como una especie de ave amarillo Está loco de atar Se pone agresivo el muchacho Parece que es bastante confiado Tuvo el especial y no me lo aplicó Lo tengo y si se lo aplico Por eso no es bueno subestimar al oponente No sabes, aquí me meto para reaccionar y te da la vuelta Yo, 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 yo Se ve bastante bien Yo, todo el mundo se va a preguntar de dónde viene No es malo, yo no estoy malo Hey yo, bien elegido Hey yo, bien elegido That shit is silent Hey yo, stay up Tell your peeps que te voy a hook No te esperes, me está olvidando algo No me he puesto el pendiente que me regaló el camarada Deep Bob antes que lo metieran Por el siguiente Ahora sí, vámonos al torneo Oh, esto se va a poner bueno You can freestyle with bless All right Let's go No 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 ¡Gracias! ¡Primero no puede ser! ¡Primero no puede ser! ¡No se mejan también de camarada Les! ¡Ah! ¡Es un árbol apretado! ¡Primero no puede ser! ¡Oh! ¡Eso sí que va a doler! ¡Oh! ¡Primero no puede ser! ¡Así yo también puedo! ¡Oh, qué parada! ¡Primero ya se lo ponen con el camarada! ¡Primero ya se lo ponen con el camarada! ¡A todos parejos es igual! ¡Qué es! ¡Sin querer le miramos a los dos! ¡Eh! ¡Sin querer le miramos a los dos! ¡Más! ¡Más! He hecho el tercero, pero bueno ya Se ve yo emocionado No hay cantidad de puntitos Son los finales, eh? Back for more, huh? He's getting ready to sweat No estoy muy lento Good work Te da un poquito los puntos Pero no importa Uh, luego la semifinal, eh? Así que va a tardar un poquito más en desbloquearlo Tengo la semifinal Tengo la semifinal Tengo la semifinal ¡Suscríbete al canal! 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 de mi camarada Havok me recuerdo a un personaje de los X-Men que era sacar ondas explosivas pero creo que si era Havok se escribió diferente pero por lo menos era igual no chiste que estaba chido vamos tres patines para que se duque que buena llave de lucha que buena llave de lucha la cámara en la cámara todo mucho tiempo libre así que vamos no eso es todo lo que tienen estos amiguitos no hay nada bueno Romy con esa melena se ve como melena de león es chido se ve como que más gordito ya está más platito la melena lo se ve más grotesco yo creo se ve bastante ágil no hay nada 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 se ve a lo bueno aplicarle otro que no se sienta tan mal se esforzó más ¡Vamos! 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 ¡Oh! Ya tienen nuevos tatuajes ¡Oh! ¡También tiene nuevos cornos! Terminando esto voy a ver mis camaradas Slick Brick Se ve mamón con su parche, ¿no? ¡Ay mamón! Es de plata Ve chido ese parchecito ¿Quién sabe si realmente le haga falta? Pero bueno, ve chido, ¿eh? ¡Ah! Le tratan del primer golpe ahí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡También es ágil, muchachos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me adelanté un poco! ¡Las! Las estrapas de parche de metal, no le va a dar No hay bronca Marcelo no quiere que se asuce su parche, pero se le va a ensuciar el lodo. Vámonos a su casa. Está poniendo interesante este asunto. Ah, esto es torneo en parejas. Vale, vale, se desbloqueó otro de los altos del buen crowd. Intenta darle vajilla entonces. Chida la arenita, eh. Una chida los dueñados de esta arena. Ante vista, gente alrededor mirando. Buen negocio. Un poco especial, eh. Aquí está amigo, como se nos está poniendo, es un poco especial, eh. Oh, rayos. Un poco especial. Un poco especial. Vale, yo también puedo tomar la arena. Se me va a ir al campo. Te puso a trabarte, yo también puedo. ¿Cómo no te iba a aplicar el ataque? No podía hacerte así como si nada más. ¡Correlo! Me encanta eliminarnos con ese ataque. Me encanta eliminarnos con ese ataque. Fuerte, rápido, efectivo. Buen ataque. Nueva ropa. Entrenarse. Ok. Hay que seguirle. A Rawlings hay que seguirle. No sabe qué onda. No sabe cuánto tienes que entrenar. Más fuerte, más fuerte, mi camarada. Que aguante más los golpes. Porque este vato sí que se está poniendo más recio, ¿sí? Alicotó de botella. No, eso no te lo puedo perdonar, mi amigo. Lo abajo. Oh, ahí. Mezamos un ataque, eh. Eso me gusta mi amigo. Sí. Estoy seguro. Sí. Tieneslo. Y aquí está poniendo más complicadito, eh. No hay pedo. Al final todos van a caer. Ah, como unos gatos me puso una camisilla, eh. Echazo a tono en los vidrios. A veces todo el video es un botellazo, mi amigo, eh. No regreso, camarada. Oh, el buen Crusher. Ah, este gorrito también se pone perro, cabrón, eh. A ver si no me ganan, eh. Te doy macizo el gorrito. Apenas empezamos y ya me está amenazando el camarada. Dime. 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 Oh, rollo. Dime. 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 Ah, me la regreso. Dime. Qué raso. Me pregunto cómo este gorrito es más rápido que yo, pero bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡No puede andar! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Besitamente daño! ¡Se morran que darle más daño porque si no me puede dar una vez ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! Mence que se me ha ganado Bueno mi gente por aquí vamos a ir dejando el videito Capítulo 3 de nuevo Rey del Barrio Lo estamos a conquistar Ya estamos a las finales del torneo Todo libre Y para el siguiente vamos a irnos aquí Que es el torneo de parejas Vamos a ver que tal se pone Eso ha sido todo por hoy Se despide por el momento su amigo el tío Blue Hasta la próxima